Escucha y medita el Evangelio diario por semanario. Viernes 11 de febrero. Del Santo Evangelio escrito por San Marcos. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decapolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento, se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hoy celebramos a Nuestra Señora de Lourdes en la Jornada Mundial del Enfermo, así como también a San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, mártir mexicano. La salvación mesáica sigue actuando más allá de las fronteras de Israel. Mientras va atravesando la región de la Decápolis, Jesús cura gracias a la reiterada insistencia de sus familiares a un sordomudo, como el mejor de los médicos. Él realiza este milagro en forma muy distinta a lo habitual. Lo hace por medio de un rito muy cuidado, muy personalizado, y podríamos llegar a decir casi hasta sacramental. Este texto evoca, de alguna manera, las antiguas ceremonias de iniciación cristiana, y en especial, las del bautismo. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDN.